Oye tú, si tú eres nuevo, ¿verdad? Mira este comentario, ¿qué tienen en común? Que todos dicen que hago películas, ¿cierto? Pues te prometo que si tú te quedaste al final de este video Vas a comentar lo mismo Ah, ¿no me crees? Pues ponme a prueba Andado tranquilamente por la calle hasta que pasó lo siguiente Luego de otro pijama, él se fue a la oída Así que decidí perseguirlo Y me di cuenta que es dueño de un dealer De Lamborghinis Pero al entrar para confrontarlo Me trató de la siguiente manera, ya que yo andaba En pijama Está tiendas para gente con dinero Así que decidí darle la lesión de su vida Para que aprendan a humillar a nadie Pero lo que pasó después fue algo tan grave E inesperado que puede provocar Que yo y la mercenaria, que es mi novia Nos quedemos como enemigo Y que yo me quede sin amigo en la ciudad Lo que pasará en este video no tiene ningún tipo de explicación Y me puede meter en problemas Con la mercenaria y mis amigos Así que prepárate para lo que vas a ver Porque no lo has visto en ningún otro canal Y un saludo a tus suscriptores que están saliendo en pantalla Y démosle la bienvenida a la familia Forever Que ya somos 20 mil A estos suscriptores que se unieron y se suscribieron En el canal anterior Recuerden, meta 2000 likes para el siguiente video Y comentar tu idea en los comentarios Y ahora sí, vamos con esta tremenda movie Que no te vas a arrepentir Gente, miren que belleza de auto Miren que suculento acabo de conseguir Quiero probarlo Y hoy estoy tranquilo Hoy no quiero problema con nadie Ningún plomo Nada de vida o muerte Así que vamos a demostrarle lo que corre este carro Y lo rico que suena ¿Qué diablos es eso? Ay, 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 carajo ¿Qué diablos es eso? Ay, ay, ¿qué diablos es esa vaina? Son alienígenas que... Ay, ay, caballero Tranquilo Carajo, tener poco no se quema Eh, caballero No puedes disparar No verás nada No te lo recomiendo No sabes quiénes somos Pero... No solo sabemos quién eres tú Nuestro jefe quiere conversar contigo Conocemos a tus amigos A tu novia Y sabemos absolutamente todo de ti Así que no te conviene ignorar este llamado El jefe se comunicará contigo O el resto del día Tienes que estar atento Esto es para entregarte un pequeño regalo Para que te des cuenta De lo que te conviene Trabajar con nosotros Pero nadie Absolutamente nadie Puede saber Aparte de ti Entendido Ok, entiendo Está bien, está bien Gente, ¿qué carajo acaba de pasar? Acabo de salir de ahí rápido Pero esas personas Si son personas, no lo sé Parece ser una especie con alta tecnología Pero parecen humanos No lo sé Pero lo peor de todo Es que su jefe Me van a venir a buscar en un rato Me van a llamar Y me van a llevar a conocer a su jefe No sé en dónde En algún Si fuera del planeta o qué Pero no sé Estoy asustado y preocupado La mercenaria tiene ojo en todos lados Y se entera De que le estoy guardando un secreto Más mis amigos Carajo Pero bueno gente Voy a recibir su llamada En el resto del día Así que vamos a ver qué pasa Bueno gente Iré a hablar con la mercenaria Porque no le puedo guardar ningún Secreto Gente, ¿ustedes están viendo Lo mismo que yo? Oh my god Gente, ¿están moviendo la cabeza? Gente, estoy quedando Vamos con firma Gente, estoy que... What the fuck? ¿Usted lo ve moviéndose también O se lo sé yo? Yo estoy quedando loco Ahí tengo que ir El manicomio Gente, denle like Este video ahora mismo Si ustedes lo están viendo Moverse Y me está siguiendo Para ellos ¿Sabes cuántas personas Lo ve moviéndose? Porque no sé si solo soy yo Esa vaina tiene que estar vivo Gente, vayan a darle like Para yo ver cuántas personas Están viendo Para ver si yo estoy loco Hay mucha gente lo que merece Esa vaina está viva Te voy a entrar a tiro Ahora mismo ¡Cabal! ¡Cocó! ¡Tu carro está mal! ¡Tu mujer también! ¡Coclo, cloclo! Oh caballero ¿Están bien? ¡Oh! Ay, ay, no estoy bien Toco puda mierda Toco puda mierda Pobras de mierda Están contaminando el mundo ¿Cómo así caballero? ¿Qué? O sea, usted me atropella Me deja tirado Porque yo Yo no soy pobre Yo no ¿Por qué? Porque yo también Como vagabundo Desgraciado gente Vamos, vamos a su casa Dique, su casa Vamos a seguirlo A ver dónde él va Carajo Me mire Él me atropella Y me humilla así Dique Porque yo no soy un don Nadie para él Me dejó tirado Yo soy una vida humana Yo también barco Como cualquier otra persona ¿Dónde está? ¿Dónde que está? Gente, lo estoy siguiendo Él no se da cuenta Él no se reconoce ¿Ok? No se reconoce mi auto Tú no sabes que es mío Creo, se paró aquí Se paró aquí Gente, vamos a ver ¿Eh? Al parecer trabaja No sé si trabaja aquí O el dueño de Uy, no sabe que había Un dealer de Lamborghini Vaya, vaya, vaya Un pinche dealer De Lamborghini gente Si tú no conoces Los Lamborghini O no sabes su historia Pues te la voy a contar Yo escuche Me encanta esta historia ¿Quieres escucharla? Ferruccio Lamborghini Era dueño de una exitosa Fábrica de tractores en Italia Un día salió en busca De mejores piezas Para su Ferrari Pero el buen Enzo Ferrari No estaba dispuesto A atender a un mecánico De tractores De modo que lo ignoró Por completo El resto Es historia El primer Lamborghini Tenía un B12 Con dos árboles de levas Por cada bloque de cilindros El doble que los Ferrari Actualmente los Lamborghini Tienen ángulos agudos Alas inmensas Parabrisas casi horizontales Un toro bravo como un escudo Y unas puertas espectaculares Todo lo que no verás En un Ferrari Escuche Bueno gente Iré pasivamente Como lo usa tu mujer Ya me calmo gente Me calmo Vamos a concentrarnos Así que voy a ir De forma pasiva Tranquila Te puedo venir Con mis amigos Y robarle todos los Lamborghini Para caerle la boca Pero voy a ir En son de paz Le iba a pedir el dinero De mi pie Que me atropelló Pero simplemente Le voy a pedir su disculpa Solo que su disculpa Como hombre ¿Ok? Bueno caballero Seguro me reconoce Porque usted me acaba de atropellar Hace un rato Y se fue de la escena Voy a tomar como que usted No me vio ¿Ok? No sé de que tanto Que me pega toda mierda Oh ¿Cómo así? ¿Cómo que el olor? Pero caballero Yo nada más vengo En son de paz con usted Simplemente quiero su disculpa Ya mar de mierda Me va a ensuciar mi vista Déjame agregarme Que me está ensuciando Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Ok Mira usted no sabe Si yo tengo dinero O no caballero Este es simplemente Mi pijama Yo cogí lo primero Que me encontré Así que guárdeme Me respeto Oiga caballero Ustedes se puede De mi tienda Esta tienda Es para gente con dinero Demónicos Auuu Aucho Jelto te están escuchando Caballero Guardé eso Guardé eso Se puede acordar De mi puta tienda Por favor Otro le pego Te lo has matado Ese hijo de puta Eh caballero Tranquilo Tranquilo Ven a ti hijo de puta Ay Corre Corre hijo de puta Está loco el tipo gente Pero yo no me quería Que él se disculpe Oh Ok Si supiera con quien se metió Gente Ok No acaba de humillar A nosotros A la familia forever No solo fue a mí Sino a ustedes también Así que vamos con una pinche Tienda Gucci A ver si la encuentro Por ahí Uy Digo como es Me voy a cambiar Mira aquí una tienda Gucci Me voy a cambiar Y vamos a volver vestido elegante Es más voy a ir con un Ferrari Voy a llamar a uno de los mercenarios Que me traiga un Ferrari Y vamos Miren Vamos Miren pero miren Nada más gente Miren que belleza Vamos a ir con esta ropa Y con mi Ferrari A la siguiente Vamos a llegar con esta pinta cara Y este auto hermoso A ver su reacción Para después ver su cara Cuando le diga Que yo soy el pinche vagabundo Y más voy a comprar Los tres Ferrari que él tiene ahí Para que vea Quien es que tiene dinero Uy Bueno vamos para allá Buenas tardes Me gustaría poder decir lo mismo Comprador de verdad Perfecto caballero Vamos a esto Dígame señor Que quede Me pueden decir el nombre De este vehículo Que tenemos aquí Y sus especificaciones Si es posible caballero Si caballero Cuatro de dedito Gente le voy a seguir El juguito un poco más Para ver hasta donde llegue Y después humillarle Caballero ¿Cuál es el nombre de este vehículo? Es de Lamborghini Aventador Ok Lamborghini Aventador Y el que está al lado Este es Lamborghini Veneno Veneno Que le echa a tu mujer a la noche Digo Ok muy bonito Muy bonito la verdad Los vehículos Usted me vendería los vehículos Caballero Este Lamborghini Me gustaría la verdad Llevame los tres vehículos ¿Por ti? Estoy vente al príncipe de España ¿O qué? El príncipe de España no Pero si el vagabundo Que usted atropelló Hace un rato En que no lo crea caballero Es verdad Pero si otra experiencia caballero ¿Qué le parece? No sé Un cabezazo Por mi mal parido Carajo gente Me voy a llevar Los pinches Lamborghini Ya llamé al chino Y al paisa Para que se lo lleven Paisa Vámonos Vámonos Gente puede empezar El diablo Llámame a la policía Llámame a la policía Son demasiada gente Prepararse Porque esta vez no Ando solo Ando con el chino Con el paisa Y voy a pedir el refuerzo A la 141 Ahora si estoy molesto El diablo Los rodean Los rodean Carajo 141 Estoy rodeado Estoy rodeado Por la derecha No tengo salida 141 Nooo No es mi Carajo No ataque No tapas Ok Siento de eso mucho Vámonos Apoyo aéreo Tengo otra puerta Me creí Ay carajo gente Carajo gente Carajo gente Son demasiados policías Son demasiados militares Bien Carajo gente Me acuerdan de tener un clave problema Y recuerden que estamos esperando La llamada de esa persona Del principio Así que tenemos que estar Al tanto Al teléfono Carajo Vamos Esto es apoyo Ay Ay No me acuerdo Carajo 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 Me pele el culo Me pele el culo Me pele el culo Ok gente La universidad Super41 Me dijeron Que Todo el tiempo Bien carajo Me abuelo What the fuck Me van a abrir paso Y dieron que nos llegan Así que vamos a seguir El pinche avión Y recuerden gente Que tenemos que esperar Una llamada Para reunirnos Con el jefe De la gente De ahorita Así que tenemos Que estar muy pendiente Carajo Bien Perfecto La ciudad está llena de policía Porque descubrieron que soy yo Recuerden que estoy siendo buscado Por toda la policía ¿Dónde está el avión? Necesito apoyo Uy Uy Ey mi madre No sé Parece que fumó maría Y Juana Vámonos 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 Perfecto Carajo Vámonos Ok Ya tengo apoyo terrestre La 141 Nos está brindando apoyo En tierra gente Me van a guiar a una zona segura Porque necesito escapar Toda la policía Y militares La dea Me está buscando Porque reconocieron Que soy yo Y que andan en la polina Y recuerden Que estamos siendo buscados Por toda la ciudad Por escapar de la prisión Y todo lo que hemos hecho Anteriormente Perfecto What the fuck Perfecto Vamos Aquí en la derecha Gente La 141 Me dijeron que Que tiene un plan B Y en el por esta zona Me dijeron que entre A un hangar de esto Y ellos me van a despejar Todo el camino Ya que la policía Cerró toda la salida Del muelle Todas las salidas Están cerradas Así que no sé Cómo van a lograr Sacarme de aquí A ver en cuál hangar Porque me dijeron Que me meta Gente carajo Aquí están Aquí están Vamos a ver ¿Qué van a hacer? ¿Es el chino? ¿Es el chino que está aquí? Perfecto ¿Es el chino el dominicano? Perfecto ¿Cómo me van a abrir paso? No entiendo Uy 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 ¿Qué cojones gente? ¿Qué cojones diablo? Ese cayó Es mentira Ese lo engañó Su mujer El diablo Ese cayó Se le fue un infiel El pipo Gente esto está épico Ey mamá Ey mamá Miren cómo sale volando Gente no sé por qué Me da risa Cómo sale volando El diablo Chino necesitamos otro plan Tengo una idea Busquen dos camiones Busquen dos camiones Con compuertas por atrás Y pónganlo en un puente Por plaza Tengo una maravillosa idea Pónganla en la ubicación exacta Ok Solo háganme caso Gente ya no dijeron Que están en la ubicación Así que prepararse Ahí salta Perfecto Ahí saltó el paisa Me toca a mí Son de helicotro Perfecto Perfecto Vámonos Hay un helicotro Se encuentro Se encuentro Vámonos Perfecto Entró Entró Ese país También entró Perfecto Creo que funcionó Creo que no lo vieron Creo que la policía no vio O si A ver Ahí ve la policía Uno Dos policías Tres patrullas No me han detenido a mí Tampoco el paisa No están buscando Gente La policía no está buscando Funcionar la cuartada Perfecta No están buscando Esto acaba de funcionar Acabamos Creo que capamos O no lo sé A ver A ver paisa Vamos a poder ir frente a calle Por si acaso Porque hasta el helicotro No está buscando Está muy cerca Ay Carajo Ok Perfecto Vamos a provocar Una nueva pista de carrera Gente ¿Tú sabes que te voy a cullar De nuevo siempre? Ah Tú no le ganas a tu abuelita Pendejo Gente Recuerden que estamos esperando Las llamadas de la gente Así que atento Para que usted era mi carro Una locura Barbaridad Sí, sí Te creo Imagínate Vea, vea Cómo pasa entre carros Güeón Si he estado dado Como un camión De boliviano Cuidado si choca Tú Ay ¿Qué pasó? No fallas técnicas Güe puta No me iba a morir Con todos los policías Güeón Me iba a morir Apropellado Cosa que solo te pasa A ti mi rey Quiero chicos Pónganse el cinturón De seguridad Correcto Correcto Y no a veces Estúpidos Como Ghost Y se caen Será como tú Pendejo Gente Pues vamos a probar Lo carro En esta nueva pista De carrera Pero antes de la carrera Gente Vamos a una carrera Para luego Ir a reunirnos Con el jefe De lo que pasó Al inicio Que no sé qué era Así que estar pendiente No sé qué en eso Ni nada Pero bueno Vamos a probar Esta nueva pista De carrera Carajo Que me la encontré Por aquí A ver si Ah no Para acá no era Ay 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 Mano Eres un Néctor Tú Pendejo Gente En esta carrera Se ve la habilidad Del piloto De verdad En la curva Así que vamos A ver Qué tan bueno Este auto En la curva Antes de yo Ay 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 Weón Míralo ahí Choco Mano Qué es esto Pero Diablo Bueno paisa Me acaban de llamar Tengo algo que hacer Urgente Así que hablamos Al rato Paisa Ok Nos vemos En un rato Bro Ahí te dejo Gente Me llamaron Me dijeron Que nos reunamos En el mismo punto Que nos vimos Al inicio Eso no es una vez Eso no es una vez Carajo gente Me acaban de Ok Ok Me detengo Me detengo A ver Qué sucede Gente Acompáñenme Estoy Salgo Con la mano Arriba Carajo Ahora son Dos Hay uno Azul Y uno Verde Ay No Ay No Me van Yo Ojalá Acompáñame Ok Ok Sabo Me suele Tranquilo Por favor Que no 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 me metan Algo Por donde No me llegue El sol Unos tentáculos Me pongan Huevo En la barriga Yo Yo no soy Fértil Para alienígena Ok Tranquilo Ya me calmo Bueno gente Estoy sentado Ellos están ahí No sé Para dónde Vamos Para dónde Me van a Llevar Ok Nos estamos Elevando Ay Por favor Que no sea Fuera del Planeta Yo Tengo Náusea A salida Yo no Quiero El espacio Ay Carajo Gente Estoy Preocupado No sé Qué va a Pasar Ahora Ellos Qué quieren Una persona Con tanta Tecnología Como ellos Qué quieren Conmigo Que soy Un don nadie Qué cojón Es eso What the fuck Es un pinche Portavión Avión Nave Es así Gente Ustedes conocen Esto Lo inviten En algún lado Coméntenlo Para yo Interarme Porque quiero Que lo inviten En algún lado Pero no sé En dónde Ok Qué Vaina tan Maravillosa Gente Vamos a ver Qué sucede What the fuck Y ese muñequito De qué será No sé Ustedes también Coméntenme Ustedes conocen Algo De ese muñequito Porque yo no sé Aquí Estamos aterrizando Gente Vamos a conocer Su jefe De esta gente Tan importante Bueno gente Llegamos Aterrizamos En su nave Y vamos a ver Qué sucede Estoy un poco nervioso Así que acompáñenme Por favor Caballero Espérenme aquí Porque viene un suplente De aplicarte La misión Tenemos que hacer Una misión A otro planeta Gente Me van a dejar Con un suplente Ya que ellos se van No sé Cambio de planes No es el momento De tu introducción Cómo que no es Un momento De mi introducción Una introducción A que no No comprendo No entiendo Qué está sucediendo aquí Me gustaría Y me encantaría Que me expliquen Ok Nos vamos a retirar De la nave No sé qué pasó Si se canceló Y me van a desaparecer Porque ahora yo sé De su existencia No venimos para ser hostil contigo Bueno parece Pero nuestro jefe Pide que trabajes para él ¿Cómo que trabajes para tu jefe? ¿Pero quién es tu jefe? ¿Y qué le puedo brindar yo? Y hablar claro No venimos hostiles Al menos para ti Y como puede Lo que queremos lograr contigo Nuestro jefe Te tiene un pequeño regalo Que no es ni siquiera El 1% De su poder Así que ven A veces entendí gente Su jefe me va a dar un regalo Demostrando su poder Y su capacidad Pero que no es Ni el 1% De su capacidad Y los beneficios Que yo puedo tener Si estoy con ello Eso es lo que acabo De entender Pero bueno Lo que te vamos a dar ahorita Es solo un pequeño seguro Para nuestra alianza Pero eso sí Ni tus amigos más cercanos Ni tu novia Pueden saber esto Nadie Absolutamente nadie Ok gente No lo puedes hacer En la mercenaria Ni mis amigos Me van a dar algo Con esta tecnología Que esto tiene No me imagino Ni que puede ser Así que Vamos a ver que pasa Nuestro jefe Se va a dar una mansión Que ya la puedes ver Es donde te ubicarás Para recibir órdenes De nuestras futuras misiones Que cambiaremos Gente Suponiendo la tecnología Que ellos tienen No creo que esto Solo sea una mansión Así que Bueno gente Ok Estamos bajando Es una mega mansión gigante No sé que tiene Si hay algo secreto Si el regalo Hay algo más No Ok Como correte chico Gente Mire que tremenda casa Pero que rayo Es esto Esto lo que me van a entregar No entiendo nada No entiendo Estar industrial No sé Qué significa Si ustedes saben algo Me lo dicen en los comentarios Por favor A ver Corajo Dios mío Es una fiesta de puta Digo ¿Cómo? Acompañame Acompañame Claro Lo acompaño Carajo Cuántas mujeres Cabanas Estoy casas Tengo novia Tengo novia ¿Verdad? Ok Vamos Se cayó Tranquilo Yo me imagino Que con ese traje Que usted tiene Es difícil La escalera ¿Qué es eso? ¿Qué son nuestros trajes? Rojo Gente No entiendo nada Ustedes no entienden algo Ustedes no conocen eso Díganme en los comentarios Y denle like Si ustedes lo conocen Caballero Usted me puede explicar algo No entiendo Esta casa le pertenecía A uno de nuestros mejores soldados No sé si lo reconoces Tony Stark Eh, no, no sé Me suena a un ator, ¿no? Por Playboy, la verdad En esta casa Solo Obese a tu voz Tu nombre Tu vista Así que Es toda tuya Y nos vemos próximamente Ok, está bien Eh, ¿qué estás haciendo? Te acompaño a la salida Eh, se va a trajer con eso Tengo cuidado ¿Por qué? Eh ¿Eh? Ca Gente, yo necesito Esa tecnología Eh Eh, bueno Eh, gente Quiero ver la casa Así que acompáñenme A conocer esta casa ¿Qué rayos es esto? De tu traje ¿Qué pasa si yo me pongo Un nodo de tu traje? No sé para qué funciona Necesito una explicación Eh, ¿puedo entrar aquí? Eh, uy No voy a entrar ahí Así que Ve gente Veo algo aquí raro Uy, me caí Ay, carajo Hay una pared falsa Ay, una pared falsa Pero ¿Qué hay aquí? Vamos a ver No, no entiendo A ver What the ¿Pero qué cojones? Eso mira el Esta historia Continuará Eh, eh Pues gente Sean bienvenido A la nueva temporada De nuestra serie Así que Viene mucha cosa nueva Y prepararse Siempre y cuando La mercenaria No se dé cuenta Podremos tener Otra cita Así que meta 2000 likes Para el siguiente video Y prepararse Porque esto se va a poner feo Y bastante bueno Dime tu opinión En los comentarios ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Y qué te gustaría Que pase más adelante? Y ahora sí Un beso Un abrazo En el siempre sucio Límpia Eso no iba Let's go Todo el mundo me conoce Clinton 4Ever Llegamos a la zona Pero yo no sé ti En el equipaje Tengo el bulto que invertí Para que todos mis panes No se me alboroten Voy a repartir la suerte Sin tener el token Espero que poniendo mina No se me equivoquen Con la grasa Ando rojo Así que no me toquen No me puse el traje Aguantar la suerte